Estuvimos realizando los talleres de sensibilización en las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Viale. Ya finalizamos con todos los talleres. La idea era sensibilizar a los chicos para que comenzaran a separar los residuos en su domicilio y a la vez sean multiplicadores de la propuesta en la localidad. Ya el programa Residuos con Valor comenzó el 11 de abril con muy buena respuesta de parte de los vecinos. Estuvimos observando que la recolección se realiza en forma bastante satisfactoria, aunque todavía quedan algunos vecinos que no separan correctamente sus residuos. Pero bueno, esto sabemos que es un trabajo a mediano y largo plazo. Hasta que el vecino puede cambiar sus hábitos y entender los beneficios que trae aparejada la separación domiciliaria de residuos. La planta de tratamiento de residuos que tiene la localidad de Viale, la verdad que está muy buena, muy completa, porque tiene las plataformas de compostaje que ya estaban construidas para realizar el abono. Y un galpón que se construyó hace poco, bastante grande, con cinta transportadora, boxes o canastos para separar por lo menos 25 o 26 residuos diferentes, compactadora para poder acondicionar los residuos que el vecino preselecciona y vender en las empresas recicladoras cada tipo de residuos. Así que vemos que realmente está muy bien encarado, hay una ordenanza municipal que lo ampara, una decisión política fuerte, las áreas municipales comprometidas con el trabajo y las escuelas, toda la comunidad educativa colaborando para que este programa tenga el resultado que todos estamos esperando. Por otro lado, desde el área de Educación Ambiental de la Fundación ECUrbano, estamos comenzando un programa educativo en las escuelas primarias de la localidad de Hernandarias. Va a ser un programa que desarrollaremos durante todo el año, en la Escuela 192, la Escuela 68 y la Escuela Privada Juan Pablo II, donde desarrollaremos contenidos relacionados con lo ambiental y, por supuesto, actividades de sensibilización, donde el niño, en este caso un niño de quinto grado, es el protagonista y el principal promotor de los cambios que se necesitan en la localidad para mejorar la calidad de vida y el entorno. Esto se desarrolla gracias al apoyo de una empresa de la ciudad de Hernandarias, como es Indavisa, quien está comprometida con mejorar, de alguna manera, las posibilidades que los niños puedan tener de educarse, sensibilizarse y aportar algo a la comunidad toda.